Evil Eye, la princesa vampiro de Overlord, lleva su máscara por dos razones. La primera razón es bastante obvia. Ella es una vampiro, y a los vampiros no les gusta la luz del sol. Es dañina para ellos. Por lo tanto, necesita protegerse de ella. Sin embargo, esto no significa que no pueda quitarse la máscara a plena luz del día por unos minutos sin desvanecerse en la nada. La hemos visto revelar su verdadero rostro a Momon antes de su partida. La segunda razón para la máscara de Evil Eye es que los vampiros son no muertos. Independientemente de si uno es humano, hombre bestia o slime, todos temen a los no muertos como enemigos de la vida misma, y tratarán de atacarlos al verlos o huirán. Además, los vampiros no envejecen, lo que significa que la apariencia de Evil Eye permanece constante durante años y décadas. Esto seguramente llamará la atención. Si la ven constantemente, otros que crecen, envejecen, se marchitan y mueren. La parte humana del nuevo mundo en Overlord no es particularmente tolerante con otras especies, a excepción tal vez de los elfos, los enanos y otros humanoides. Una vez más, como no muerta, el enemigo de toda la vida, Evil Eye, sería vista con especial desprecio. Sin embargo, ella podría ser aceptada como una adición bienvenida al gremio de aventureros del reino hechicero. Pero en cualquier otro lugar, sería problemático para Evil Eye estar sin máscara y ser observada. Por lo tanto, se disfraza como una hechicera enigmática, lo que es visto como extraño por muchos, e incluso como una falta de respeto frente a la corte y la familia real. Sin embargo, con Lachias, un noble destacado y poderoso luchador a su lado, y siendo una aventurera de adamantita, se podría hacer una excepción. Esto mantiene las peculiaridades de Evil Eye fuera de la percepción pública. Esto es bastante importante porque el gremio de aventureros, antes de la toma de poder de Anseul Gaon, tenía una postura hostil contra todas las entidades no humanoides. Así que Evil Eye lleva su máscara para protegerse del sol. El ostracismo al ser descubierta específicamente como una no muerta sin edad, y para mantener su trabajo como aventurera. Bueno, adiós.